Hoy en CineDigital.tv, la segunda parte sobre la serie de migración de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es la segunda parte sobre esta serie que estamos haciendo sobre la migración de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. Para quien no vio el programa de la semana pasada, básicamente lo que estamos haciendo es una seria solicitud de muchos de ustedes donde nos piden que demos tips en particular acerca de la migración, que es lo que hay que saber en el momento en el que migramos de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. No solamente para efecto de corrección de color, sino para la parte de edición y todo eso. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta serie. Hoy es la segunda parte. La semana pasada hablamos ya de un montón de temas. Quien no haya visto ese primer capítulo, les invitamos a verlo porque ahí van a ver mucha información adicional de lo que presentamos el día de hoy. Les recuerdo también que tenemos disponible el concurso. Todavía quedan seis días para inscribirse para el concurso y ganar una de las dos certificaciones de DaVinci Resolve. Son cursos completos de certificación de DaVinci Resolve con un precio de 184 dólares cada curso. Lo único que tienen que hacer es entrar a cinegital.tv diagonal concurso Resolve y ahí inscribirse. Introducen su correo, siguen alguna de las actividades que aparecen aquí y con eso pueden participar. No tenemos ninguna limitante. Todo esto es cortesía de aprendedavinciresolve.com, que es la plataforma de capacitación que habilitamos exclusivamente para temas de capacitación en Resolve. Y para quien esté interesado, ahí pueden adquirir ya sea el curso oficial de certificación en DaVinci Resolve o el curso oficial avanzado en corrección de color en DaVinci Resolve. Cualquiera de los dos están disponibles o los dos si ustedes así lo desean. Entonces, ¿de qué vamos a seguir hablando el día de hoy? Básicamente vamos a hablar acerca de estos temas de detalles particulares en el momento de la migración. Así que vámonos directo a la computadora y vamos a ver los puntos de los que vamos a hablar el día de hoy. Hay una serie de cosas. Una vez que nosotros migramos a Resolve, la primera de las preguntas es, bueno, me aparecen aquí dos opciones de edición. Uno que se llama Cut y otro que se llama Edit. ¿A cuál me meto? ¿Qué es lo que tengo que...? ¿En cuál empiezo a editar? ¿O en cuál puedo trabajar de una forma más sencilla? Desde mi punto de vista, muy particular y sobre todo si vienen de Premiere, la opción de trabajar en la pestaña de Edit va a ser la más sencilla porque es lo que más se parece a Premiere. Tiene algunas particularidades, sobre todo en temas del acomodo de las pantallas. Si nosotros cerramos aquí, por ejemplo, esto del Media Pool y cerramos aquí el Inspector, si se fijan es muy parecido. Tenemos obviamente una ventana donde tenemos nuestro previo, tenemos aquí nuestro program, etc. Nada más que aparecen ciertas cosas que son un poquito diferentes. Todas nuestras herramientas, en lugar de tenerlas al lado como las tenemos en Premiere, todas las tenemos aquí arriba. Nuestras herramientas importantes como el selector, el modo de trim, las herramientas de corte, etc. Todas estas están aquí arriba. Ahora, en Premiere recordemos que nosotros tenemos una serie de pestañas donde podemos ver las propiedades del clip y todo esto. ¿Dónde veo en Resolve las propiedades del clip? Suponiendo que quisiera hacer algún ajuste al clip, a lo mejor ajustar el tamaño, en fin. Todo eso se hace a través del Inspector, de esta herramienta que tenemos aquí que dice Inspector. Entonces, si yo quiero conocer las propiedades del clip o modificar alguna propiedad del clip, presiono aquí en Inspector y entonces me aparece esta nueva ventana. En esta ventana yo tengo una serie de herramientas o de opciones dentro de las cuales yo puedo trabajar. Entonces, tenemos aquí el modo Composite, que son básicamente modos de transferencia. Tenemos Agregar, Color Burn. Los modos de transferencia que muchos de ustedes conocen, que están disponibles en Photoshop, etc. Tenemos la pestaña de transformación, donde nosotros podemos hacer un zoom, podemos ajustar la posición de la imagen en la pestaña, podemos ajustar ángulo de rotación, etc. Y ahí controlarlo. Si queremos invertir nuestra imagen, igualmente podemos dar aquí clic en Flip, por ejemplo, y la invertimos. Si nosotros así queremos, podemos invertirla aquí también, si nosotros así queremos. Ahora, algo importante que mencionar es que si nosotros queremos deshacer, obviamente podemos utilizar la tecla de Control o Command Z, dependiendo si están en Windows o en Mac. Pero en todo lo que tiene que ver con Resolve, generalmente tenemos este icono, esta flechita. Esto es deshacer. Entonces, básicamente yo presiono aquí y deshago la opción. Ok. Ahora, si yo quiero animar un parámetro, en particular, ¿cómo lo hago? Recordemos que en Premiere tenemos Keyframes, aquí también tenemos los Keyframes, nada más que funcionan de una manera un poquito diferente. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, este clip. Ok. Vamos a ponerle aquí en Mute. Vamos a darle Play para que vean más o menos qué es lo que pasa en el clip. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer algún movimiento y animar con Keyframes. ¿Cómo lo hago? Aquí es muy sencillo. Yo selecciono y tengo aquí este diamante. Y en el momento en el que yo presiono el diamante, básicamente lo que hago es habilitar la animación. Entonces, si yo presiono el diamante, me muevo en el clip y modifico los parámetros. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que el clip tenga estas características en términos de zoom, más o menos en este punto. Yo presiono aquí el diamante. Si se fijan, cambia a rojo. Esto significa que ya tengo los Keyframes activos. Y si me vengo, por ejemplo, al principio y le doy clic aquí en Zoom, en automático me crea el otro Keyframe. Entonces, cuando yo reproduzco ahora, me empieza a ejecutar el zoom. Y me lo anima hasta llegar hasta el punto 1. Vamos a hacer aquí el acercamiento a la parte de los parámetros. Y vamos a darle play para que vean cómo se está modificando. Entonces, de una forma muy sencilla, yo puedo animar los parámetros. Y todo lo que aparezca con este tipo de diamantes, significa que yo puedo animarlo. Entonces, si yo quisiera quitar la animación, simplemente presiono el botón, elimino la animación, o lo quito de aquí sin ningún problema. Ahora, dentro de los parámetros que tengo aquí, así como tengo los efectos intrínsecos en Premiere, como transformación, etc. Aquí también tengo cropping para recortar, pero también tengo algunas herramientas como la estabilización. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, utilizando este mismo clip. Si yo quiero estabilizar, vamos a presionar play. Si se fijan, esta toma está grabada con cámara en mano. Entonces, suponiendo que yo quisiera estabilizarla, no tengo que agregar un efecto en particular para estabilizar. Simplemente me vengo aquí a Estabilization, le doy doble clic y habilito la ventana. Entonces, una vez que tengo aquí habilitado, simplemente presiono el botón de Stabilize y ahí me está haciendo la estabilización. Y ahí quedó. Entonces, ahora cuando yo reproduzco, vemos que ese movimiento de cámara en mano prácticamente quedó eliminado y vieron la velocidad con la que esto se hizo. Si yo quisiera desactivarlo, siempre que veamos este indicador que tenemos aquí, esto es como un botón de encendido y de apagado. Cuando está en rojo, está en encendido y cuando está en blanco, si le doy clic, se va a blanco, está en apagado. Entonces, yo aquí deshabilité el efecto. Si yo presiono, vemos que ahí está el movimiento muy notorio de cámara en mano porque el efecto está desactivado. Ahora, lo quiero activar, simplemente presiono y como yo ya había hecho la estabilización, toda la información se mantuvo. Ahora, si yo quiero esconder o ocultar alguna de estas opciones, simplemente le doy doble clic y cierro. Estas son como pestañas que se van abriendo y cerrando. Dentro de las herramientas intrínsecas, aquí también tengo esta opción de Dynamic Zoom, donde yo puedo hacer ciertas operaciones de Zoom dinámico, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Y también tengo las opciones de Retime and Scaling, donde yo puedo especificar qué tipo de proceso quiero ejecutar, cuándo voy a hacer cámara lenta o cuando quiero hacer una escalada en cuanto a la imagen. A lo mejor escalar una imagen en 1080 a 4K, alguna cosa por el estilo y el tipo de filtro. Entonces, aquí tenemos una serie de opciones. Cada una de estas las podemos especificar y podemos especificar cómo queremos que se comporten. Entonces, todas estas son herramientas particulares. Ahora, todo esto tiene que ver específicamente con el video. Y aquí nos aparece, nos aparece la rayita roja debajo del video. Si yo quisiera modificar algo con respecto al audio de este clip, me vengo a esta pestaña de audio y aquí me aparece el volumen del clip, el paneo, el pitch, el ecualizador y todas las distintas herramientas. Todo esto son características que tenemos por clip en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego, si yo le quiero agregar un efecto a este clip? La forma de agregar efectos, yo me vengo aquí a esta opción que dice Effects Library o Effects Library. Presiono aquí y aquí me aparecen todos los efectos que nosotros tenemos dentro de Resolve. Entonces, aquí me aparecen transiciones de video, transiciones de audio, títulos, generadores, efectos, etc. Yo presiono Effects y aquí tengo algunos efectos y Open Effects y tengo una serie de efectos adicionales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar un efecto, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un blur a este clip. Básicamente lo que tengo que hacer es seleccionarlo y agregarlo. En el momento en el que yo agrego, me aparece aquí una nueva opción dentro de mi inspector. El inspector es el equivalente a la pestaña de efectos y de parámetros que tenemos en Premiere. Entonces, aquí me aparece video, que este ya lo teníamos, audio que ya lo teníamos y ahora me aparece uno nuevo que se llama Open Effects. Yo presiono Open Effects y entonces aquí me aparecen los distintos parámetros donde yo puedo ajustar el efecto. Puedo ajustar la intensidad, en este caso del blur, la intensidad horizontal, la intensidad vertical. Puedo ajustar los bordes si yo así quiero, etc. Vamos a poner, por ejemplo, algo aquí exagerado. Aquí puedo poner el tipo de bordes. En algunos casos, cuando hacemos esto, los bordes se nos pueden recortar. Entonces, le pongo aquí, por ejemplo, en Reflect. Si se fijan, aquí los bordes ya cubren toda la pantalla. Vamos a ponerle Black. Si se fijan acá, que esto pasa exactamente igual en Premiere. Esto no es exclusivo de Resolve. En el momento en el que aplicamos esto, obviamente esto se pone medio oscuro. Yo aquí modifico, le digo Reflect o le digo aquí Wrap Around o alguna de las distintas opciones de acuerdo a lo que yo quiera y aplico el efecto. Al igual que como animamos los parámetros de video, yo puedo animar utilizando estas opciones. Esto es el diamante que tenemos aquí. Y puedo animar el efecto a través del tiempo. Entonces, animar que el Blur empiece en cero y llegue a 100%. No sé, lo que sea que yo necesite. Si yo quiero resetear los parámetros por defecto, presiono aquí el botón de Reset. Recordemos, como lo habíamos platicado, en los parámetros en particular tenemos este iconito. Pero a nivel efecto, tenemos este icono que resetea absolutamente todos los parámetros. Entonces, vamos a modificar aquí, por ejemplo, todo esto. Si yo presiono, yo reseteo todos los parámetros a su modo por defecto. Incluso el borde me lo puso por defecto. Entonces, de esta forma es como lo hago. Si yo quiero desactivar el filtro, simplemente presiono el botón rojo. Activo, desactivo. Si quiero quitar el filtro, aquí tengo un bote de basura. Entonces, yo presiono el bote de basura y con esto elimino el filtro. Y como vemos, se desactivó la opción de video. Si ustedes no logran ver esta pestaña por cualquier situación, la forma de activarlo o desactivarlo es aquí mediante este botón que dice Inspector. Entonces, yo presiono Inspector y aquí aparece. Puedo activarlo o desactivarlo tantas veces como yo quiera. Igualmente, aquí la opción de Effects Library. Puedo activarlo o desactivarlo. Y puedo tener distintas cosas. En este caso, por ejemplo, si me vengo al Media Pool, yo puedo ver aquí los distintos materiales que tengo y poder ajustarlo. Esto es el equivalente al explorador de proyecto en Premiere. Entonces, suponiendo que yo quisiera agregar media, yo me vengo, por ejemplo, aquí a la carpeta. Vamos a buscar algo diferente. Media Sequence 1, por ejemplo. Yo aquí tengo todos mis clips. Si se fijan, en el momento en el que yo me coloco encima, en automático estoy viendo un previo en esta ventana. Entonces, yo de aquí puedo revisar el material. Lo puedo ver directamente en mi pestaña del Media Pool. Y al mismo tiempo lo estoy viendo acá. Entonces, puedo previsualizar la media y puedo revisar mis clips. Aquí también tengo el indicador. Igual que como se ve en Premiere, yo puedo hacer estas vistas previas más grandes o más pequeñas si yo quiero editar de ahí. O si quiero trabajar en modo de lista, simplemente presiono el botón y cambio al modo de lista. Ahora, otra cosa muy importante en todo el proceso de edición es el uso de atajos de teclado. Todos tenemos ciertas costumbres, ciertas mañas, vamos a llamarle así, sobre el manejo de las opciones de atajos de teclado. ¿Cómo me aprendo o cómo sé cuáles son las opciones de teclado dentro de Resolve? Vengo aquí a DaVinci Resolve, al menú de DaVinci Resolve y a esta opción que dice Keyboard Customization. Entonces, aquí bajo Keyboard Customization, yo tengo la opción de ajustar y ver cómo están los atajos de teclado. Incluso, al igual que por ejemplo en Premiere, yo puedo cambiar el tipo de layout de los atajos de teclado. Entonces, si yo me sé los atajos de teclado, por ejemplo, de Final Cut Pro X, presiono y los cambio. Si quiero utilizar los atajos de Avid Media Composer o los de Premiere, etc. O en su caso los de DaVinci Resolve o si yo quiero personalizarlos, simplemente puedo generar un espacio o una plantilla de atajos personalizados. ¿Cómo yo lo tengo aquí? DaVinci Resolve JLT es mi espacio de trabajo personalizado. Ahora, ¿cómo sé qué atajo es cuál? Entonces, vamos a poner por ejemplo aquí Ripple. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me aparece nada? Porque obviamente no tengo seleccionados todos los comandos y la opción de Ripple solamente aplica a uno. Entonces, si yo me vengo aquí a All Commands, me muestra todos los comandos. Si yo me vengo a esta opción, solamente me muestra los comandos que corresponden a la herramienta en particular. Entonces, aquí por ejemplo File es únicamente lo de archivo. Entonces, Ripple no aplica. Sin embargo, si me vengo aquí a Edit, me dice las opciones. Entonces, yo puedo revisar aquí y checo y dice Ripple. Y entonces aquí, suponiendo que yo quisiera hacer un Ripple Delete, veo que si le doy Shift y Backspace, hago un Ripple Delete. Si yo quiero hacer un Ripple Override, por ejemplo, le doy Shift más F10. Si yo quisiera modificar, algunos de los atajos de teclado no tienen una letra asignada. Entonces, vamos a quitar aquí esto. En el momento en el que yo quito aquí, me muestra todos los clips. Entonces, vamos a decir que yo quiero utilizar esta herramienta de CutTail. ¿Cómo asigno un atajo de teclado personalizado? Simplemente doy clic aquí. En este caso, vamos a ver si se logra apreciar. Se ve como un cuadrito. Y en este cuadro es donde yo puedo asignar un atajo de teclado. Entonces, yo presiono aquí. Vamos a acercarnos. Presiono aquí. Y ahora utilizo mi atajo de teclado. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, algo que seguramente no esté asignado. Control Shift 8, por ejemplo. Entonces, ahí me lo asignó y listo. Yo ya puedo utilizarlo como un atajo de teclado dentro de la aplicación. Si se fijan ahora, aquí arriba, bajo este, me dice, me aparece como una estrella. Y eso significa que hay algún cambio. Entonces, me dice, guardar como nuevo preset. Y de aquí puedo importar y exportar los presets que yo quiero. Si yo quisiera eliminarlo, aquí puedo eliminar los presets personalizados. No puedo eliminar el de Final Cut, ni el de Avid, ni ninguno de esos, porque esos son presets de sistema. Sin embargo, si yo quisiera eliminar alguno de los que yo tengo personalizados, lo puedo hacer desde aquí. Entonces, si yo le doy aquí Save as new preset, en automático me guarda este preset con el nombre que yo quiera. Entonces, le digo aquí, por ejemplo, DaVinci Resolve JLT2. Le doy clic en OK. Y entonces, ya me guardo el preset como nuevo. Entonces, yo trabajo aquí y listo. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Bueno, muchos de ustedes seguramente se sabrán, en este caso si están viendo un video de migración de Premiere a Resolve, se sabrán los atajos de teclado de Premiere. Sin embargo, la recomendación, o por lo menos mi recomendación, es que intenten aprenderse los atajos de teclado de la aplicación en la que estén trabajando. Lo mismo comenté en su momento con la migración de Final Cut a Premiere. Y lo mismo les comento ahora con relación a la migración de Premiere a DaVinci. Lo mejor es aprenderse los atajos de teclado propios de la aplicación. Esto les va a ayudar muchísimo. Hay formas de aprenderlo, lo pueden hacer utilizando un teclado que ya venga con las marcas. En este caso, nosotros tenemos uno de una marca que se llama Editor Keys. También hay unos como tapetes de silicón que sirven para ayudarnos a aprender los atajos de teclado. Pero siempre es recomendable aprenderse los atajos de teclado de la aplicación, porque no todos los atajos de teclado, por ejemplo, de Premiere van a estar disponibles, ni todos los atajos de Final o de Avid, etc. van a estar disponibles. Entonces, esa es una recomendación. Entonces, vamos a darle aquí clic en salir. Vamos a darle cancelar. Vamos a descartar. Y listo. Ahora, un último punto. Algo que a mucha gente le genera confusión. Es algo que yo no entiendo por qué lo hacen, como lo hacen. Pero, pues, así funciona en Resolve y es simplemente algo con lo que tenemos que vivir. Entonces, vamos a suponer, vamos a crear aquí un bin nuevo y vamos a ponerle fotos. ¿Ok? Entonces, yo quiero importar una serie de fotos. En este caso, aquí yo tengo fotos que tomé de la Lenovo cuando hicimos el review de la Lenovo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí me aparece un solo clip. Yo le doy doble clic y le doy play. Vamos a ver aquí. No me lo reproduce, pero bueno. Vamos a bajarlo aquí. Y si se fijan, vean qué es lo que pasa. Me lo importó como un clip de video y cada foto me la pone como si fuera un cuadro. Sin embargo, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que me lo importe como fotos independientes. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. La forma por default de Resolve no lo hace. Entonces, vamos a eliminar acá. Si yo quiero importar las fotos de forma independiente, me tengo que venir aquí a esta opción. Presionar estos tres botones. Y dar clic en esta opción que dice Show Individual Frames. Yo presiono Show Individual Frames y entonces ya me muestra cada una de las fotos. Ahora, me lo tomó como si fuera un timelapse, más o menos porque las fotos están en secuencia. Obviamente, cuando se hicieron las fotos para el review de esta cámara, se tomaron las fotos seguidas. Entonces, la foto está como 63, 64, 65 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos importar la foto, le ponemos la opción de Show Individual Frames, me muestra todas las fotos y entonces yo las puedo tomar y las puedo importar ya como fotos fijas y utilizarlas como fotos fijas en mi edición. Entonces, ese es el último tip del día de hoy. Con esto terminamos. La próxima semana seguiremos hablando de algunos tips en particular. Si tienen alguna duda, lo que les recomiendo hacer es descargar la versión. Recordemos que Resolve tiene una versión gratuita que no tiene ninguna limitante en cuanto a su uso. Tiene todas las herramientas habilitadas, en fin. Y pueden jugar con él y ponerse a trabajar sin ningún problema. Y la siguiente semana vamos a seguir hablando distintos tips de distintas situaciones con las que se pueden enfrentar en el momento de la migración. Y como lo mencionamos al principio, todavía quedan seis días para el concurso. Si quieren entrar para participar y ganar una de las dos certificaciones, es cinegital.tv diagonal concurso resolve. Es la dirección de la página. O si quieren comprar directamente el curso, lo pueden hacer en la página de aprendedavinciresolve.com. Ahí están disponibles tanto el curso de certificación en DaVinci Resolve como el curso de certificación avanzado en corrección de color. Pues eso es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.